¡Corn! ¡Peg! ¡Feliz día de los lazos! ¡Gracias! Necesitamos encontrar unos lazos perfectos. Por supuesto que encontrarán uno. Todos quieren un lazo para este día. Quieren lazos verdes y azules, viejos y nuevos. Quieren grandes y pequeños. Uno solo o en hilera. Para las cabezas, las colas, incluso para la tía Abigail. ¡Esa soy yo! Esos son muchos lazos. ¡Ay! Tengo muchos lazos y muy poco tiempo para organizarlos y exhibirlos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me ocurre una idea maravillosa! ¡Podemos ayudarla, señorita Sassy! ¡Sí, por favor! ¡Oh! ¡Me parece excelente! Acabo de recibir muchas cajas de lazos fabulosas. Necesito clasificarlos y organizarlos. ¡Podemos ayudarla a clasificar los lazos, señorita Sassy! ¡Oh, Peg! Eso sería tan... ¡Tarán! Pequeños, medianos y grandes. ¡Wow! ¡Qué buena clasificación! Es exactamente el tipo de ayuda que necesito. Si pudiera clasificar los lazos que están adentro de las cajas, sería fabuloso. Oh, discúlpenme, pequeños. Clasificar y organizar los lazos sería la manera perfecta de ayudar a la señorita Sassy. ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ayudar! ¡Ayudantes unidos! ¡Aquí vamos! Es hora de hacer lo nuestro. ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ayudar! A los amigos ayudar. ¡Claro! ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! Hacer la diferencia como la Capitana Tumbercourt. ¡Ayudar! ¡Ayudar!